El programa solo dura 70 minutos, tío. Perdón, Dani, que ahí había muchísima gente. Eso sí es verdad. Según el programa, había más de 6.000 personas. Según las autoridades locales, más de 8.000. Y según yo, un huevo y parte del otro. ¡Guau! Es increíble. Yo no había firmado tantos autógrafos en mi vida. Si hoy he firmado, me he dado de compras y firmado un ticket en una tienda y he puesto yo un abrazo. ¿Tengo razón o no? ¿Me quedé solísimo ahí o no? Solísimo es un débil porque allí había más de 6.000 personas en esa plaza que ya nos hemos cansado de decirlo, pero lo decimos otra vez. Sí, sí. Y ahí también estaba yo, que fue la más cuqui. Sí, sí, porque cumplí una de mis... ¡Oye, una abraza! Y aquí termina el ranking de hoy. Y mañana más, tu morrón, un salchichón. Y a vivir que son... ¡Tú bebes! Al patino. Al patino. Tintintuante el loco. I know you crazy. El disco de tonterías las justas. ¡Lo peta! ¡Menudos temazos, coño! El disco de tonterías las justas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!